Misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días entregan regalos, frazadas y víveres a residentes de la Casa Hogar del Anciano en Cobán, Altavera Paz. La iniciativa surgió al presenciar las necesidades en el hogar que mantiene a unas 12 personas en Estado Oceanil a causa de realizar visitas cotidianas pregunando la creencia religiosa que ellos profesan. Los misioneros mormones celebraron el momento de donación con cantos en idioma quexí. Un grupo de jóvenes entusiastas hizo felices con juguetes y regalos de Navidad a más de 150 niños del cantón Los Regadillos en la parte baja de Chantla, esto en Huehuetenango. Estos menores nunca habían recibido un juguete debido a la pobreza en que viven. Los jóvenes voluntarios tuvieron la idea de recaudar juguetes con familias huehuetecas para luego ser trasladados a las manos de los niños. La verdad, muy conmovidos porque son niños que tal vez no van a tener un juguete nuevo como muchas otras personas, pero que satisface bastante nuestras expectativas porque con muy poca ayuda logramos hacer felices a muchos niños. Que esto no es una política, que este es un esfuerzo que ellos hicieron para que nuestros niños tengan un juguetivo. Tal vez, como ellos acaban de decir, no es una cosa grande, pero lo traen de corazón y de voluntad para nosotros, para nuestros hijos. Estos benefactores aseguraron que hacer sonreír a un menor es el pago más satisfactorio y esperan para el año nuevo llevar más sonrisas a niños de otras comunidades de Huehuetenango. Jóvenes ganaderos se unieron con el fin de poder apoyar a familias de escasos recursos de Salamá por medio de una serie de actividades taurinas. En estos días de fin de año, diferentes grupos se unen para poder compartir con los demás. Esto fue lo que motivó a este grupo de jóvenes ganaderos para poder recolectar alimentos y compartirlos con los más necesitados. La causa y el objetivo de hacer todo esto es recuperar fondos y víveres para las familias de escasos recursos de nuestro barrio. Yo sé que nosotros hemos sido bendecidos durante todo el año y nosotros queremos dar un poquito de nosotros. Y yo sé que también logramos que todos los que vinieron dieran un poquito de ellos. Entonces los invitamos a ustedes y que primero Dios nos acompañen para cuando nosotros entreguemos los víveres, ahí estaremos. Muchas gracias. Otro de los motivos es poder rescatar las tradiciones ganaderas que se desarrollaban antes en los barrios del municipio. Por lo que la participación de familias fue positiva en las actividades que realizaron en el barrio Agua Caliente de Salamá. Aunque aún no se tiene el monto de los víveres recaudados, en las próximas horas serán entregados a las personas de escasos recursos del municipio. En Jutiapa efectivos del Ejército y la Policía Nacional Civil resguardan comercios y tramos carreteros para minimizar los hechos delictivos en el plan llamado Navidad Segura. Este plan lleva como propósito realmente llevar tranquilidad, paz y seguridad principalmente a todos los habitantes del departamento de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Debido a que en estas fechas las personas tienden a hacer sus compras, tienden a ir a los bancos a sacar sus recursos provenientes del aguinaldo, de sus salarios y es ahí donde los delincuentes podrían aprovechar. Soldados y policías patrullan las zonas urbanas y rurales del departamento al mismo tiempo. Están constantemente en la carretera para evitar que pilotos bajo efectos del alcohol puedan conducir vehículos y puedan ocasionar daños a terceras personas. Para mí está muy correcto, es perfecto lo que están haciendo porque uno como ciudadano se siente mucho más seguro. ¿El robo de vehículos también se ha incrementado? Sí ha incrementado bastante, especialmente ya lo que es Jutiapa, viera que ha estado bastante incrementado lo que es el robo de vehículos. Para que las autoridades estén al pendiente de lo que uno va haciendo, traer su documentación uno es muy importante. La municipalidad de Champerico en Retal Uleu y un grupo de vecinos organizaron por sexto año consecutivo la bici travesía en la que participaron unos 1900 ciclistas que recorrieron 20 kilómetros. La travesía que se organiza año con año es como recreación para las familias que participaron. Comenzó frente a la comuna de Champerico y recorrió varias aldeas y comunidades de esa localidad. Los participantes tuvieron que pasar por caminos de tierra y carretera de asfalto, apoyado por el aplauso de las personas que salieron de sus viviendas para verlos durante el recorrido. El objetivo fue que las familias tuvieran un poco de recreación. Para realizar este evento hay 30 bicicletas, dos motos y una patola. Aquí, gracias a Dios, a todos los proveedores de la municipalidad que están poniendo su granito de arena para poder hacer esta actividad y alegrar a todo el pueblo de Champerico. La bici travesía finalizó en el parque central de Champerico, donde se sortearon entre los participantes 30 bicicletas y 3 motocicletas. Al regresar del corte, Conred determina las causas del derrumbe ocurrido en un sector del Zapote en la zona 2. Ya regresamos con esto y más.